Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Seguimos adelante con la nueva temporada de vídeos y en esta ocasión pues vamos a hablar de un código de avería. Asignaremos a este vídeo ¿Qué código de avería? Bueno, el F25. ¿Para qué caldera? La caldera Bayan, la Ecotech Pro. Bueno, ¿qué nos puede estar pasando? Bueno, en el módulo térmico, el mazo de cable puede ser que tengamos ahí una interrupción, ¿no? En ese mazo de cableado del módulo térmico pues puede ser que esté defectuoso. Es a lo que nos alude el código F25. Hay ahí una interrupción en ese mazo de cables del módulo térmico compacto. Bueno, pues echamos un vistacito, podemos ir comprobando el cableado con el polímetro o si es algo obvio, pues sustituirlo. Un saludo, amigos.